¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos noticias del IFE 4 y novedades. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Los números de la pobreza que dio a conocer este jueves el INDEC, con un 40,6% de la población pobre en el país, es decir, 11,7 millones de personas en esa situación de vulnerabilidad, viene a corroborar la necesidad manifiesta de una parte de la población que espera ansiosa que el gobierno anuncie en los próximos días un nuevo ingreso familiar de emergencia. Una medida que viene siendo analizada, pero que no se ha confirmado aún. Si trascendió, que de salir, el gobierno no usaría el mismo concepto de IFE, sino que más bien sería una asignación especial para contrarrestar la complicada situación económica que atraviesan los sectores más vulnerables. El tema está en carpeta, pero la decisión final aún no está tomada, dijeron fuentes oficiales esta semana. Son muchos los que se preguntan si finalmente cristalizará la medida. Muchos han tomado como señal de confirmación el hecho de que el presidente Alberto Fernández anticipara hace unos días que analicen algo nuevo que no es para lo que ya lo tuvieron en el 2020. Estamos tratando de buscar algo nuevo. No es para los que ya lo tuvieron, es algo nuevo, comentó desde el partido bonaerense de Avellaneda cuando realizaban una recorrida por la feria de Dock Sud el sábado de la semana pasada. Todo indica que el bono en análisis está pensado para jóvenes a partir de los 18 años y hasta los 24 años que provengan de sectores vulnerables y sería por 15.000 pesos. Este IFE acotado buscaría impactar directamente en esa franja de jóvenes en situación social, laboral y económica delicada. Además de generar una respuesta inmediata al mensaje que dieron las urnas y que el propio presidente aseguró entender luego los resultados electorales. En cuanto al tema de la inscripción, aparece mucha información cruzada. Sin embargo, lo cierto es que no hay aún información oficial concreta sobre esto. Todo indica que quienes estén dentro del rango etario y socioeconómico, como para percibir el beneficio, deberían inscribirse con su DNI. Por lo pronto, en ANSES se pueden actualizar los datos personales en caso que cristalice la medida. Así, vale tener al día los datos personales y del grupo familiar en mi ANSES para cobrar el beneficio en el caso de que se active. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.